El subterráneo de Buenos Aires El momento de hablar del subterráneo de Buenos Aires Bueno, con todo lo que conocimos en estas últimas horas El jefe de gobierno porteño que habla de tarifas que podrían llegar a los 6 pesos Creo que no, que me he exagerado el tema Pero no importa, lo tiró y obviamente esto generó mucha repercusión El cierre de la línea A a partir del 13 de enero Aún nos dicen por entre 15 y 60 días Ustedes dicen, mirá, vamos a estar más cercanos a los 60 días ¿Qué va a pasar con los comerciantes que están debajo Los que trabajan dentro de la línea A? Es decir, hay muchos interrogantes que se han planteado acá Subtes que, recordemos, se les va a cambiar totalmente los vagones O de las formaciones, hasta acá son los de madera Vamos a unos más modernos Que tienen aire acondicionado, pero no se puede usar el aire acondicionado Bueno, Rafael Gentili es legislador porteño, miembro de la Comisión de Transporte Y muy gentilmente vamos a hablar de este tema ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Igualmente Gracias, igualmente Muchos interrogantes ¿Ves una tarifa de 6 pesos? No me parece una locura, pero... No, no, es mucho más de lo que necesita el subte para funcionar La verdad Metro Vías mismo y el propio Picardo, presidente de base Dicen que la tarifa del subte sin subsidio sería de 4 pesos Si vos le pones todos los aumentos de costos que pueda haber en el año 2013 Podría llegar a 4,50 Sin subsidio estamos hablando Cuando además, la ley que le dio la legislatura Le da recursos A partir de los aumentos de impuestos que previó Le da recursos para que la tarifa siga a 2,50 todo el año Con un aumento de los costos Por arriba de lo que puede ser la inflación y todo Con lo cual... Esa misma ley lo habilita que él una vez por año revise la tarifa Sí, sí, en realidad no Lo habilita que... ¿El aumento enero del año pasado? No, lo habilita más en realidad Dice que una vez por año, pero si los costos exceden un 7% De los que están estimados en el año En ese momento también puede disparar como un ajuste de emergencia Una suerte de cláusula gatillo, digamos Claro, que eso se prevé que va a suceder Una de las cosas que se decía que se va a suceder cuando se discuta la pauta salaria Claramente la pauta salaria va a exceder el 7% de los costos operativos previstos para el año Entonces, eso puede disparar un aumento en el medio Ahora, lo importante es que la ley que le dio la legislatura Le dio superpoderes y emergencia Y Macri está haciendo en base a eso todo esto Y por eso nosotros no estábamos de acuerdo que no era necesario ni superpoderes ni emergencia Porque claramente Macri es una caja de Pandora y ha aumentado un desinterés Y una despreocupación por los usuarios y por la calidad del servicio Que ha sido espantosa Entonces, Macri está priorizando su carrera política Su proyecto político Está manejando el subte en esa línea Lo cierra porque quiere dar un golpe de efecto Abrir el subte y que uno vea el cambio de gestión Con la línea que ha tomado, como cuando Menem agarró Entel O Aerolíneas y la tomó como la nave insignia de las privatizaciones Bueno, Macri está tomando la línea A como la nave insignia de su hacerse cargo del subte Y le importa a tres pepinos que 70.000, 100.000 usuarios todos los días Queden varados en la ciudad complicándose la vida Y lo mismo lo de las tarifas Está diciendo 6 pesos para llevarla a 4 y así disminuir la necesidad de subsidio No, y el impacto también en el usuario Porque si uno ya se está empezando a hacer la idea de pagar 6 pesos la tarifa Además, si te dicen 4 vas a decir, bueno, que no era tan grave Pero para qué necesita 4 Con 4 pesos Macri no tiene que subsidiar la tarifa del subte Pero está previsto dentro del proyecto que se aprobó que haya otorgamiento de subsidios o no? No, no, pero aumentó ¿Puede o no? No, no, pero para compensar la tarifa lo que hizo en esa ley fue el aumento de sellos Sí, sí, sí Pero fíjate, el aumento, cuando ellos vinieron a traer el proyecto de ley Decían que el famoso aumento de los combustibles Más el aumento de patentes que sí se aprobó Más el aumento de peaje que sí se aprobó Eran 500 millones de pesos Terminó sacando una ley que le da mil millones de pesos O sea, el doble Todo por sacar la cláusula de servicio público esencial ¿Está? Entonces, en realidad terminó sacando una ley Y en términos de recursos, mucho mejor de lo que preveía el texto original que ellos mandaron Y ahora está diciendo que además la tarifa tiene que valer 6 pesos O sea, 6 pesos está por encima del costo de operación de Metro Vigas ¿Qué busca? ¿Una ganancia extra para...? Busca tener plata Nosotros interpretamos que lo que está buscando Macri es Tener la tarifa Que la tarifa remunere la operación y el servicio O sea, cero subsidio, muy poca necesidad de subsidio Y tener la otra disponibilidad de la plata Que son, en total, el presupuesto de base son 3 mil millones de pesos O sea, de prácticamente nada va a tener 3 mil millones de pesos para manejar el subte este año Macri Que lo puede manejar con total discrecionalidad Total discrecionalidad, sin ningún tipo de control Rafa, hay una cosa bien particular y es El subte se va a cerrar Ya está confirmado esto, la línea A Para poder hacer estas obras 13 de enero es la fecha Se habló algo, digamos, cuando se trató la ley Digamos, esto no estaba previsto el cierre en ese momento Empezó a trascender, que podía ser Ahora, ¿qué pasa con los comerciantes que están ahí, que trabajan ahí? No, ¿y qué pasa con... Metro Vías? O sea, todos los que están en el subte Tienen un lucro cesante en la línea A Porque el subte no va a operar Eso se va a tener que hacer cargo de la ciudad Claro, lo van a tener que indemnizar Va a salir carísimo Entonces, a todos No hay ninguna razón para que no suceda Más los servicios extras que se le dan a los usuarios Exactamente Claro, exactamente Ahora, volviendo a la cuestión general de la tarifa Cuando se aumentó el 127% en enero pasado Se redujo un 30% la cantidad de usuarios Si ocurriera algo similar Una otra caída con un aumento importante Cercano, no sabemos si del 150% Sería si se fuera a 6 pesos más o menos Pero supongamos que fuera de un 80% Lo llevara a 4% ¿Qué pasaría si se reduce nuevamente la cantidad de usuarios? Porque eso va a influir negativamente En la cantidad de dinero que ingrese En las arcas de Metro Vías Que no es porque me interesen las arcas de Metro Vías Sino porque no van a poder prestar el servicio suficiente ¿Está previsto eso de alguna manera? No, está previsto en la margen de emergencia Y superpoderes que se le dio a Macri Por lo tanto, Macri hoy tiene la facultad Para resolverlo dentro de esa ley Sin necesidad de recurrir a la legislatura Los legisladores pasamos a estar pintados Solamente podemos opinar Que es lo que haríamos en ese caso Pero no podemos hacer absolutamente nada Porque Macri puede hacer lo que quiera Y tiene plata para poder hacer lo que quiera Y también tiene la facultad para, por ejemplo Disponer el cierre del subte Como está disponiendo en la línea A Entonces, no, la verdad que no Ahora, nosotros insistimos No hay necesidad de aumentar la tarifa Solamente habría necesidad de pensar Una revisión de la tarifa Después de revisar los costos verdaderos de Metro Vías De recuperar los benditos negocios colaterales Y de discutir los aumentos de salarios Que tiene que haber en el año 2013 Sí, que todavía no se terminaron de pagar los de 2012 Pero bueno Ni siquiera Entonces, nosotros hicimos el cálculo En nuestro proyecto de ley Que eran 600 millones de pesos Preveíamos incluso Que llegábamos sin problemas Hasta julio, agosto de este año Sin ninguna necesidad de aumentar la tarifa Ahora, esto vos lo haces cuando vos tenés como eje central El beneficio al usuario Entonces, cuando vos tenés ahí decís Mirá, yo tengo la necesidad de suspender el servicio Una técnica, bueno Que sea lo menor tiempo posible Acorto el horario del servicio Lo termino un poco antes Lo suspendo los fines de semana Está siempre pensando en mecanismos Para perjudicar menos al usuario Tengo que aumentar la tarifa Bueno, el aumento de 260 Y veo donde saco En un presupuesto de 40 mil millones de pesos Y además con el impuestazo que implico La propia ley de subte Veo donde saco los recursos Y si tengo que retrasar Alguna ampliación de obra La retraso Porque lo que quiero es Que esté mejor el usuario Que está viajando ya Entonces, todo esto Es lo que uno hace Cuando gobierna pensando en los usuarios Es todo lo contrario Lo que hace Macri Por eso nosotros decimos Que Macri está priorizando Su carrera política Está diciendo ¿Qué necesito yo Para lucirme con el subte? Lo cierro 60 días Le jodo la vida a medio mundo Pero en 60 días Cuando yo levante la persiana Y empiece la campaña electoral De tener una línea A Que va a ser nueva Y así lo gestionó yo Y así lo gestionaba antes El kirchnerismo Me parece que apunta un poquito a eso Y tienen que pagarlo Y bueno, todo se paga en la vida Y ustedes lo tienen que pagar Entonces me parece que está jugando Un poco A esa idea Y el problema que tenemos Todos los ciudadanos de Buenos Aires Es que no están sufriendo costos Por este manejo Un poco Serio Y tan desinteresado Para hacer obras estructurales Si uno diga Se levantan 60 días Las puertas del subte A Y uno dice Bueno, es una línea nueva 60 días no alcanza No, no, claro Uno puede ver Una limpieza de cutis Si querés Bueno Y no mucho más que eso Pero va a haber un cambio de vagones Que va a ser el primer cambio de vagones Importantes Que hay en los últimos 20 años En el subte Va a haber un cambio importante Con una Además aprovechando una inversión Que no hizo la ciudad de Buenos Aires Porque esos subteles Fueron comprados hace mucho tiempo Claro Ahora, volviendo al tema de los vagones ¿Se previó de alguna manera Qué va a pasar con esos vagones Que son históricos? Digo, porque Recordando lo que había sucedido Por ejemplo Con los adoquines Que se levantaron En la ciudad de Buenos Aires Y que después se denunció La venta de estos adoquines ¿Qué va a pasar con esos vagones? Para los días de la red Te dijo Se puede hacer un asado Un asado, sí Picardo estuvo un poquito más serio Y dio algunas soluciones Más razonables ¿No? Por ejemplo Prever Reconocer el patrimonio cultural De la ciudad De esos vagones Que son únicos en el mundo Que estén funcionando Entonces Y eso gracias A los famosos talleres Por bolines Que son los trabajadores Son los únicos Coches del subte Que no Que pueden ser reparados Por los propios trabajadores Del subte integralmente Entonces Que no hay una No se puede mandar A ningún taller privado Todo lo demás Se puede mandar A algún taller privado ¿No? Es terrible Entonces Eso es algo interesante Que nos decían los técnicos Del subte Son recuperados Por los propios trabajadores En el taller por bolines Nosotros estamos analizando Con la gente Basta de moler Claramente hay iniciativas Para cuidarlo Y reforzar esto No queremos dejarlo En manos de Macri El cuidado del patrimonio De la ciudad Porque ha sido también Bastante irresponsable En eso Entonces estamos analizando En estos días Un proyecto de ley Que determine El destino Que tienen que tener Los vagones Claramente hay un consenso De que tienen que estar En horas De bajo tránsito Sobre todo Los fines de semana Para seguir Usándose Como un museo Andante Móvil Móvil Modernizado Exactamente Para que Claro Conozcamos Todos Las futuras generaciones El funcionamiento De eso Mostrar que pueden funcionar Con el cuidado Que se tenga Y adecuados Tecnológicamente Pueden funcionar Algunos A la asociación Amigo del tranvía Se pueden restaurar Se pueden restaurar Lo que nosotros creemos Que no hay que venderlos Que es alguna de las ideas Que está tirando Mac Que tiró Picardo O que tiró Que usarlo de bicicleteros En algunas estaciones de subte Poner eso como Estaciones de bicis No nos parece lo adecuado Pero también Puede ser que una medida Bien protegida Bueno, la última Es mejor que hacer un asado Es mucho mejor que hacer un asado Que es una idea Bastante conservadora Me extraña a Rodríguez Larreta Rafa, gracias por haber venido Un placer A ustedes chicos Gracias